Hola, en este vídeo vamos a explicaros cómo utilizar códigos o scripts de programación en el software copelia sim vred. En concreto lo vamos a hacer con el lenguaje Lua, que es el lenguaje que viene por defecto en la versión educacional. Vale, mirad, realmente nosotros podemos escribir código en todos y cada uno de los objetos que tiene nuestra escena, ¿vale? De forma que, bueno, pues podríamos tener un objeto cualquiera, ahora mismo lo vamos a crear sin ningún propósito en concreto, por ejemplo un cubo, ¿vale? Y la idea es tratar de que este cubo pues tenga un código que se ejecutará cuando le, cuando empecemos a correr la simulación, ¿vale? Entonces para poder crear un código tenemos que acceder aquí al menú de herramientas, scripts, ¿vale? Y nos aparece este cuadro de diálogo, de forma que por defecto el script principal que aparece por defecto es este de aquí, este no deberíamos de tocarlo, ¿vale? Al menos que sepamos lo que estamos haciendo, ¿vale? Bien, pues podemos crear un nuevo script y si os dais cuenta tenemos diferentes tipos de scripts, ¿vale? Un script principal, tenemos un script para los hijos que en realidad va a ser para nosotros para cualquier objeto, ¿vale? Porque siempre todos los objetos al final son hijos de la escena, ¿vale? Y lo vamos a seleccionar del tipo non-threaded, que quiere decir que no está ejecutándose en un hilo separado del propio proceso de simulación, es decir que el simulador va a ir ejecutando una serie de pasos y de forma secuencial habrá un momento en la simulación en el que llamará nuestro script siempre y cuando lo escojamos de esta forma, ¿vale? Entonces es la forma más habitual, vamos a crearlo, ¿vale? Y nos aparece como que no está asociado a ningún objeto, ¿vale? Para poder asociarlo lo que debemos hacer es primero deseleccionar el objeto, ahora volvemos a hacer click y se nos habilitan estas opciones y aquí tenemos que seleccionar de entre todos los posibles objetos a donde queremos que este script, en qué objeto queremos que se esté ejecutando. Yo digo, aquí ahora mismo no tiene ningún propósito general, nada más que, bueno, pues vamos a simplemente asociarlo al cuboid, ¿vale? Y, bueno, pues ya lo tenemos, fijaos que lo que ha aparecido es aquí este código, ¿vale? Esto quiere decir que ahora este objeto tiene un código asociado. Bien, pues si yo cierro, ahora puedo acceder al código dándole doble click y nos aparece esta ventana de aquí. Mirad, aquí aparece, ahora mismo aparecen por defecto cuatro funciones que son las típicas que se crean cuando estamos trabajando con este tipo de scripts, es decir, los que no se ejecutan en un hilo por separado, sino en el propio hilo de la simulación. De forma que tenemos, por un lado, una función, ¿vale? Esto pertenece al lenguaje Lua y esto es algo que, bueno, pues que hemos explicado ya y que aparece por un lado lo que es una función que se llamará al inicio de la simulación, ¿vale? De forma que todos los objetos, a todos los objetos se les llamará a esta función al principio. Luego tenemos un código que, por un lado, tenemos una función que se ejecutará cuando los sensores lean y otra función que lo que hará es que, bueno, pues lo que esperan es que movamos los diferentes actuadores como puedan ser las articulaciones, ¿vale? De forma que aquí lo lógico es que hagamos el código para que los sensores lean sus valores y aquí en función de esos valores, pues el robot o lo que sea responda en consecuencia y mueva la articulación correspondiente. Aquí finalmente tenemos un código de finalización, ¿vale? Que es un cleanup, que es la forma en la que, bueno, pues tiene el sistema de, bueno, pues todo lo que hayas hecho que quieras limpiar, pues y dejar como estuviera lo que sea, pues lo puedes hacer aquí, aunque lo habitual es que no pongamos nada, ¿vale? Bien, vamos a pasar ahora a aquí, en esta url que veis aquí, vale, en esta url, podéis encontrar, ¿vale? Lo que es la API, la API de CoppeliaSim, es decir, esto son todas las funciones que incorpora CoppeliaSim que podéis utilizar para lo que es el manejo del propio simulador, ¿de acuerdo? Existen funciones de todo tipo, funciones para poder obtener lo que conocemos como el manejador de un objeto, para conocer el tiempo de simulación, para establecer la velocidad o la posición de una articulación, para leer de un sensor de un tipo o de otro, y todo esto está descrito en la propia documentación del software, ¿de acuerdo? De forma que lo que tenéis es la opción de acceder de forma alfabética, ¿vale? O por categorías, ¿vale? Bueno, pues vamos a suponer que accedemos de forma alfabética y tenéis aquí todas y cada una de las instrucciones, todas y cada una de las instrucciones que se utilizan en el lenguaje, ¿vale? las tenéis de hecho en el lenguaje C, C++ y en el lenguaje Lua, ¿vale? Como digo, la versión gratuita de uberrep, la versión edu gratuita viene por defecto con el lenguaje Lua. De acuerdo que, bueno, pues es cuestión de dedicarle un tiempo considerable a tratar de entender para qué sirve cada una de estas funciones. Nosotros a lo largo de los diferentes vídeos vamos a ir viendo poco a poco algunas de ellas, que serán las que nos hagan falta, pues por ejemplo, para leer de un sensor o para mover una articulación determinada, ¿vale? Bien, simplemente es que cuando accedéis a cualquiera de ellas, lo normal es que os encontréis una ayuda de este estilo, ¿vale? Por ejemplo, yo he accedido a una que es de las más básicas, que es sim.getObjectHandle, ¿vale? Esta función lo que permite es todos los objetos que están en nuestra escena, en nuestro código tenemos que intentar obtener, en realidad, una especie de manejador que es el que nos va a hacer falta para poder trabajar con él dentro del código de cualquiera de los objetos. De forma que esta función te dice que, bueno, aquí te lo dice en inglés, ¿vale? La documentación es en inglés, dice que obtiene el manejador de un objeto basándose en su nombre, ¿de acuerdo? Y de forma que, bueno, pues lo que te dice es que tiene, por un lado, la sinopsis, es decir, cómo se utilizaría en el lenguaje C y los diferentes parámetros del lenguaje C o los diferentes valores que devuelven el lenguaje C. Y lo mismo, o suelo hacer lo mismo, también para el lenguaje Lua. En muchas ocasiones, de hecho, cuando los parámetros coinciden o el concepto coincide exactamente igual que el lenguaje C, te dice lo mismo que se ha visto en C. Entonces, tomemos un vistazo un poco a lo que lo que está diciendo. Mirad, por ejemplo, para llamar a esta función tendremos que utilizar sim.getObjectHandle y lo que espera aquí es un string, un string de Lua en el que espera un objectName. Este objectName es este parámetro de aquí y dice que es el nombre del objeto, ¿vale? De forma que, bueno, pues simplemente tendremos que fijarnos en el nombre del objeto que tiene en nuestra escena, tendremos que poner ese nombre ahí y lo que nos devuelve, fijaos, lo que nos devuelve es en realidad un manejador y dice que devuelve menos uno si algo no ha salido bien, ¿vale? De forma que en realidad devuelve un número. Para nosotros el manejador es un número que no tenemos que preocuparnos de él, simplemente que habrá otras funciones que digan, por ejemplo, si yo quiero mover una articulación, primero tendré que coger el manejador de la articulación, ¿de acuerdo? De forma que tendré que saber, oye mira, pues quiero trabajar con la articulación uno y eso me volverá un número, es un número interno del programa, pero luego cuando quiera establecer la posición tendré que decir, oye mira, quiero que pongas la posición, ¿de qué articulación? De esta, de la que me devuelve este manejador, ¿vale? Todo esto lo iremos viendo, ¿vale? Lo que sí que me importa es, de alguna forma, es que tratéis de entender cómo funciona la documentación de VREP a la hora de poder trabajar con sus, con su API, ¿vale? Para que podamos habituarnos a entender cómo trabajar con ella, ¿vale? Bien, pues esto es todo por hoy y lo vamos a ver diferentes códigos sencillos de cómo trabajar con, por ejemplo, con las articulaciones en VREP para poder ir manejando y cogiendo ciertas habilidades a través de la programación. Muchas gracias.